loco yo lo que tengo es hambre vamos a comprar algo de comer entonces vámonos vamos 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 a comprar comida que tenemos hambre a comprar comida no 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 es que yo voy a hacer con toda comida que yo trajo y se me sientan por ahí que le voy a servir ahora mismo yo cocine esta comida con mucho amor para ustedes uno nunca sabe con qué están cocinando la comida de la calle así que agarren ahí agarren ahí empiecen a comer mami pero esto está lleno de arena esto no tiene nada así que se lo comen loco pero esto ni carne tiene que estoy pegando la estoy pegando agarren uno está grande y ya va y Tiene que haber 3 horas para bañarse después que no ¡3 horas! ¡Ven! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué resaca! ¡Wow! ¡Por fin se levantó el dormilón! ¿Quién eres tú? Tanto bebito anoche que se te olvidó que tú me trajiste O sea que yo borracho te traje pa... ¿Tú eres mujer? 100%. ¿Tú lo comprobaste anoche? O sea que nosotros dos... No, espérate. ¿Tú tienes todos tus dientes? ¡Claro! No, no, no. Es que yo no lo puedo creer. Que yo borracho me traje una mujer así de buena pa' mi casa que no es hombre que tiene todos sus dientes. No evita tampoco. No. 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 Dame queso. Ahora, dame queso. Oh, pero claro. ¿Ya es lo que está antes? Espérate, mi amor, que me apareció un candado aquí. Ahora tú tienes la llave. ¿Qué llave? Esas son unos brasiles normales. Tranquila, que ya la encontré. ¿Ya la abriste? Mi amor, espérate, que me estás pidiendo que resuelva una ecuación matemática. ¿Ecuación matemática? ¿Tú nunca quitas un brasile? Tranquila, que ya la resolví. Ya, por fin. Mi amor, con calma, que me estás pidiendo la huella digital. Ay. Ay, ¿todavía? Ya, si yo corto el cable verde, creo que se abre. ¡Se abrió! Dígame, mamá. Muchacha, ¿cuándo es que tú piensas en llegar a tu casa? ¿Tienes 10 pero en la calle? Ya voy, ya voy. Bájase a las 12 de la noche. Si tú llegas a la casa después de las 12 de la noche... Ay, pero Dios mío. Mami, hay que haya quejarse en el lobby. ¿Qué pasó, papotico? Oh, pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño. ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso. Yo voy a ignorar eso. Papotico, ¿y ahora qué se te perdió? Buscando la plancha, papalán. Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios. ¿Tú no me vas a decir a mí que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos? Mami. ¿Qué pasó, papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami, por lo menos desconectala. Dios mío. Mami, todavía no quedan tres días aquí. Tres días no quedan aquí. Deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel, mami. Dios mío. Tienes razón. Voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar y lleva evidencia. No, pero yo no lo puedo creer. Papotico, no hace ni una hora que yo limpié ese baño y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda. Yo, mami. Yo, mami. Párate de ahí, venganme. No, mami. Si yo paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, no te voy a dar. Solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste. Tú me vas a dar, te estoy diciendo. Papotico, que no te voy a dar. Si no vienes, sí te voy a dar. Mami, como que dos más dos son cuatro. Si paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, se me está acabando la paciencia. Ven, que no te voy a dar. Está bien, mami. En su cielo inodoro, yo creo en ti. Papotico, no me gusta repetirme. Pasa, ven, que no te voy a dar. Está bien. ¿Tú quieres que yo confíe en ti? Enseñame la dos manos. Enseñame la dos manos. Mira, papotico, la dos manos. Ven, que tú no confieres en mí. Ven, que no te voy a dar. Pasa, ven. Bueno, decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa. Mira, buscame una cuchara ahí para echarle azúcar, te. Mami, tú no me viste la cuchara de aquí. No, papotico, busca bien, están ahí. Bueno, sí, yo veo una cuchara aquí, pero son transparentes. Mira, si voy yo y la encuentro. Si voy yo. Bueno, pues vení a buscarlo usted entonces, mi doña, porque qué vamos a hacer. Es increíble que en esta casa todo lo tenga que hacer. Yo qué sé. Esto lo va a saber todo el mundo. Mi mamá buscó algo y no estaba. Bello Durmiente, buscame una cuchara ahí, el favor, para echarle azúcar al café, que se me olvidó. Mami, no hay cuchara aquí. Como siempre, voy a tener que ir yo a buscarlo. Ven, búcala tú, búcala tú. Entonces, si no soy yo misma que hago las cosas en esta casa, yo no tengo ayuda. ¿Qué es eso, papotico? ¿Cucharas? No, yo te tiro una foto. Yo te tiro una foto. Dios mío, me lo dijo mi mamá. No te pongas a estar bailando reggaetón, embarazada. Míralo ahí. Míralo ahí, papotico. Mira, es un remedio que hago yo misma de sabla, jengibre, cebolla y el de abeja. A ver si me lo pueden vender aquí para yo hacer un dinerito. Eso no está aprobado por la Asociación de Salud, señora. Ah, pero por Dios y mi hijo que se le quitó el catarro en dos días, sí. Papotico, te dije en el carro que no me pidiera nada, que no tengo dinero. Bueno, mami, tú nunca me compras nada. Papotico, no me agachó que estamos en una farmacia que te doy que aquí mismo te dan el remedio. Mire, cóbreme eso. Una pregunta, el arroz con vapor, ¿cuándo te le llega? Mire, vamos a suponer, a suponer que usted tiene un hijo que es un vago y no hace nada y no le ayuda con nada en la casa. Y un día usted se cansó, suponiendo. Y le dio un golpe que se pasó y entonces ahora él tiene como tres horas que no se levanta del piso, desmayado, suponiendo, claro. ¿Qué usted me recomienda? Señora, pásele alcanfor por la nariz. ¿En qué línea te da elcanfor? En la línea tres después del vapor. Gracias, gracias. Déjame beberme de juguito. ¡Mami! Dios mío, ¿qué tú quieres, papotico? Mami, ¿este jugo de qué sabe radísimo? Dios mío, papotico, te acabas de beber el remedio que le compré a tu mujer para ella limpiarse los ovarios y quedar embarazada. No me digas que se bebió la botella Milú. Se lo bebió, muchacha. Dios mío. Y ahora, mami, ahora. Ay, Dios mío, esto sí duele. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es una hembra. Ay, Dios mío, soy abuela. Ay, Dios mío, no vuelvo a beber nada de la... Ahí llegó el líder otra vez. ¡Wow! 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 Yo como que me siento medio mareado Oye, ¿no hay una paz para mí? ¡Ay! ¡Yo te llevo medio mal! ¡Sí! 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 Yo te digo a ti que parece que yo paré solo para aguantar dolores No, pero no puede ser que Papotico no me ha fregado Papotico, no me ayuda a hacerle papi, tampoco a fre... En la escuela me pusieron de tarea Que tengo que llevar un resumen de este libro para mañana Entonces tengo toda la mañana leyendo este libro Para poder hacerle el resumen y por eso no he podido fregar Papotico estudiando Eso es un milagro, ¿no? Tranquilo mijo Concéntrate en tus estudios que yo friego Y voy y busco lo que falta de la compra Concéntrate Gracias, mami He hecho el plan perfecto Parezco que estudio Pero solo tengo que voltear una página Y tengo todo el internet a mi disposición ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, Papotico Compré este libro de los Récords Guinness Yo creo que tú estudiando hoy Rumpit, un récord Mira, a ver, revísalo Ay, Papotico Cuando tú ibas comprando la harina Ya yo tenía una panadería ¿Qué tú haces? Organizando mis ropas Que me voy a bañar para salir ¿Esa ropa es nueva? Sí, sí, sí La acabo de comprar Papotico La verdad es que tú no tienes conciencia ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí Que te traje esa ropa que te la lavé Y tú compras ropa nueva Para ligarla con la vieja Que yo la lavé de nuevo Y tú tienes más ropa que doblar Mami, es que eso es demasiado ropa Yo la doblo después Papotico, doble esa ropa No te toma ni cinco minutos Mami, me tengo que cambiar y salir Me están esperando Yo voy a durar mucho haciendo esa ropa Ay, mami, es que voy a durar mucho Todo lo tengo que hacer yo en esta casa Mira, dos segundos, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Wow! Viste lo rápido que se doble una ropa Toma, doble esa tú Mami, pero... ¿Ya tú te has doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala Dios mío, pero fue al papá que salió Dios mío Yo no sé qué voy a hacer con este muchacho Padre amado Coño, mami Hola, un cafecito Eso es lo único que me hacía falta, un cafecito Dámelo, ven Mami, 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 mami ¿Qué fue la ropa? ¿Está lloviendo? Papotico, ¿qué tú quieres? Estaba durmiendo Eh, mira Tu habito mi celular, mami Es que no lo encuentro Y tú siempre encuentras tú Lo he buscado abajo del gavetero Lo he buscado allá en mi cuarto Lo he buscado atrás Y tú en la neve Bienvenido ¿Dónde yo estoy? En el mundo de los sueños ¿Y cómo yo llegué aquí? Llegas aquí Si te duermes o te desmayas ¿Qué sé? Me demayé Que sea la última vez que tú me levantes yo durmiendo En el mundo de los sueños ¿Y cómo yo llegué aquí? Llegas aquí Si te duermes o te desmayas ¿Qué sé? Me demayé Que sea la última vez que tú me levantes yo durmiendo Te marché Me llamamos Te marché Te marché Te marché Te marché Tresada ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Valiando en el mueble Llegó el hombre de la casa Mami, yo sé que no he botado la basura Voy a llamar a mi hijo esta basura Yo te la boté y te cociné Mírala ahí tu comida Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado Y con hambre Mami, ¿qué es esto? Tu responsabilidades Ya tú eres un hombre Te vi trabajando Lo tenía calladito De ahora en adelante Tú paga, paga, paga Papotito, yo espero que tú me haigas lavado Pero el banco Sí, pero tu cama La bisagra de la puerta Mira, mira Llena de óxido y polvo Mira Wow, la bisagra Mira, mira Aquí abajo de la puerta Mira Sucio y mugre Sucio y mugre ¿Y quién limpia ahí? Los que no son unos vagos como tú, papotito Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer Que tú eres grande y lo sabes Vamos, vamos Ay, yo quisiera que tú fueras granjera Para que muerde ñ ¿Y esa mujer que viene de ahí? Ay, mi madre, mi líder Estamos jodidos Líder, ¿qué jodidos de qué? Si tenemos el plan cuernos De verdad, mi líder El plan cuernos ¿Y ahora qué me va a decir? Lo agarramos con la mano En la mano Enseñale, líder Enseñale, enseñale La mujer está durmiendo Le vamos a hacer una broma Estamos aquí con la modelo Le vamos a hacer pensar a la mujer Que le estamos pegando los cuernos Por eso estamos aquí comprando persevativos Pase lo más creyente Increíble, ¿entiendes? Guau, amiga, caímos Ahora miren esto Hoy vamos a demostrar Quienes son más inteligentes Si los hombres o las mujeres Y aquí tenemos nuestras dos amigas Que es nuestro novio No conocen Hola Y las vamos a mandar Para que se educan A nuestro novio Mierda, líder Vamos a tener que usar El plan papá ¿Plan papá? ¿Y qué es eso? ¡Les abandonamos! Llama, llama, llama Llama, llama Señor periodo Lo está llamando una con retraso Te he dicho que cuando estoy en mi hidratación de pepino No me molete Dolor de vientre Pásame eso ¿Cuándo tú vas a volver? Te necesito Estoy en mis vacaciones de nueve meses Por ahí tú no me vas a ver Por favor, no Yo hago lo que tú quieras Lo que tú quieras Ok, pero te voy a dar tres veces más de pinilla Lo que tú quieras Con tu novio no quiero chiquichiqui No importa que tengan tú allá abajo Ni nada No, güey Güey, dile que no Ok, pues nos vemos en nueve meses Volviste No, yo no he vuelto Hasta que tú firmes el contrato Con todo lo que te pedí Claro, claro Señor periodo Otra con retraso Lo está llamando Te he dicho que cuando estoy trabajando No me interrumpa 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 Que ustedes se leen Yo no tengo dinero Pero en verdad le puedo regalar este pan PAN Yo no quiero pan Yo quiero dinero Wow No le voy a ganar ahora por loco Oh Tú a mí ahora mismo Yo lo que me hago es loco pero yo tengo más dinero que tú pero yo soy policía usted está preso por el fraude policía y yo quiero saber dónde estás sacando tu dinero policía corrupto no 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 agente ese dinero me lo dio la novia mía mírala ahí atrás hola papi pero ven acá esa es mi mujer y tú no te vas a ir al salón mujer del diablo pero está todo porque yo ando con tu mujer aquí atrás o mi mujer pero tranquilo mi líder no tenemos que pelear por un dólar tenga su dólar pasa buen día gracias por el buen día esto está hablando mucho como tú hiciste eso mami tú me estuviste entrenando todo este tiempo para esto tírame otra tírame otra tírame otra ay dios mío para que ya me casas con este hombre entregué todo y callado callado entregué todo quítatelo 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 tenis quítatelo tenis guay pero no hay abogado se fue policía que le agarró el dinero al que me trajo vaya viene demanda que a lo que todo me queda bueno pero eso está tranquilo guay mire señor juez fue el abogado que no demandó el policía que le cogió dinero al que me atraco guay mire eso fue en todo lo que me roban vaya de la chancleta mi doña mire eso para los cafés ya no te he dicho a ti que no salga esta hora cuántas veces te dice que me lo soñé te dije que me lo soñé usted piensa pasar el día entero en el ajá chateando y cagando ajá vaguiando en el mueble llegó el hombre de la casa mami yo sé que no he botado la basura voy a llamar mi hijo esta basura yo te la boté y te cociné mírala ahí tu comida sí sí que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre mami qué es esto tus responsabilidades ya tú eres un hombre te vi trabajando lo tenía calladito de ahora en adelante tú paga 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 ve, 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 disfrútalo, disfrútalo dime mami qué te pareció el regalo ay claro papi me encanta qué bueno que te gustó pero ve pruébalo da una vuelta en serio papi claro mami eso es tuya eh no se preocupe hiciste una buena inversión el carro está limpio, nuevo, ve, ahí viene, vea, tan rápido, sí mi amor, mi amor, dime qué te pareció el regalo mami pero cómo te sientes ese carro así pero papi yo lo veo tan sucio wow yo pensé que era el basurero ay papi deja el chau ven, vámonos qué, tú no me ves jugo ay mi amor qué chau bendición mami ay llegó mi niño cansado de la escuela sí mami dieron más clases, mire la neurona la tengo que ay sí, yo sé mi niño, te guardé tu comida y tú sabes porque yo sé que esas neuronas necesitan energía wow, gracias mami, gracias tengo un hambre sígame diciendo, directora le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme oh, ya veo, ya veo, no se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta Papotico, abre el postre, por favor, pero que tú me guardas de postre no madre, ya yo le saco la información al mío sí, sí, estoy clodiando, vuelve en un parque, jugando va que voy, echando los pasos sin lo pedía que te calles cállate ya veo, ya veo no se preocupe que yo la veo en el bingo, que el bingo le guarda yo a Papotico ahora no, no, mami, tranquilo, mami, déjame explicarte ay, Papotico mami, déjame explicarte, mami tú sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo sopita y pollo mi líder, míreme escúseme, mi líder, míreme, pero la sopa está un poco espesa ¿usted cree que me la puede aliviar un poco? no, tranquilo, mi líder, que eso con un poquito de agua se arregla espérese que le falta un poquito más wow en el punto, mi líder qué bueno que le haya gustado hey, míreme, la sopa está un poco caliente ¿usted cree que me la pueda enfriar un poco? no, 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 tranquilo, yo le resuelvo ese problema ahora mismo wow pero míreme, escúseme la carne se me puso un poco dura ¿usted cree que me puede ayudar? no hay problema señores, ese problema se lo resolvemos ahora mismo wow no se le vaya a olvidar los palillos para los dientes y la menta para el aliento wow el mejor restaurante hay que venir para este restaurante la semilla mesero, mi carta está viva ¿qué tú haces, papotico? estaba estudiando, mami mira, es la hija de la vecina que vino a que le arreglen esta computadora y yo le dije que tú sabes mucho de informática ah, sí, sí, dile que me esperé ahí que yo voy ahora y se la arreglo no, 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 en la sala no porque yo voy a limpiar la sala y no quiero que me estén pisando el piso arreglársela en tu cuarto ah, 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 que, ah, en mi habitación entonces, dame un segundito dame un segundito, que, un segundito ahora sí, señorita, pase bueno, doña, mi trabajo está hecho, pagueme no, 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 yo te dije que tenía que esperar que él lavar el baño no, doña, me tengo que hacer la suya no, 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 esta juventud quiero hacerla completo, Dios mío tú es lo que yo tengo que hacer para que tú limpies tu cuarto yo no lo puedo creer, Dios mío papatico, ¿qué tú estás haciendo? friendo un huevo atrás de una caja, ¿tú estás haciendo un huevo? es que está tirando chispitas este huevo se está por quemar es que después que lo eché me acordé que no tengo una cuchara para sacar toma, comete tu huevo mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente eso está frío papatico, yo espero que tú me haigas la baño pero el baño sí, pero tu cama la bisagra de la puerta, mira mira, llena de óxido y polvo, mira wow, la bisagra mira, mira aquí abajo de la puerta, mira sucio y mugre, sucio y mugre ¿y quién limpia ahí? los que no son unos vagos como tú, papatico ponte a hacer lo que tú tienes que hacer que tú eres grande y lo sabes vamos, vamos te me mueves, Dios mío si tú no hubieras roto la taza favorita de mami bebé café tal vez te tuviera un chín de miedo pero ahora el que tiene problemas, tu derecha eres tú ¿qué hay en mi derecha? te voy a dar tres, Ivando, para que tú me digas ¿por qué tú rompiste mi casa de mami bebé café? ¡Soy el fantasma de Tilín! ¡Y no tengo que darle respuesta a ningún hijo! a mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín, de Tilón o de Tilán yo lo que sé es que con el Tilín, Tilín me vas a quemar los bombillos y tú no pagas luz en esta casa ah, una pregunta más importante, Tilín esas son las sábanas que yo las ve ayer yo siempre soy el que tiene esa posición me alegra ver a una gente diferente digo, un muerto diferente en mi posición entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto sí ¿y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡bájate de ahí! ¡suelta eso! ¡muchacho, el diablo! ¡sácate eso de la boca! ¡si te ves, te voy a dar rima del golpe! casi me convencíte, pero tú sabes manejar esto toma túmbame esa botella de agua que está ahí contratada, tú te defiendes ya, muchachos, te quedé en buena mano tú me estabas llamando, baby me duele mucho ¿por qué no me conscientes? ¿quieres que me escute contigo? sí ajá, ok aléjate de mí pero tú me dijiste que fuera tu respiración me molesta ah, yo voy a respirar menos, está bien tengo hambre está bien, yo te preparo algo de comer ahora he sentido un villano por aquí aquí lo único que hay es una madre harta y cansada que está limpiando el piso y tú lo estás pisando más respeto, anciana no sabes tú quién estás hablando ¡como el dios del pelo! ¿cómo hiciste eso, anciana? nadie puede parar el martillo de torbellino ahora, tormentito atrapa mi chanta ¡ANCIANA! ¡NOOOOO! esa cuchara tú la vas a cagar y abajo y abajo ¡guau! 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 ¡gaja, verdad, su cuchara! ¡jajajajaja! coño, la maldita cuchara ¡guau! ¡en el punto, mi líder! ¿amente hay ese problema ahora mismo ? hay problema ¿esto es ? claro señor El diablo Pintamos toda la casa No, se la robaron Dios Dios El diablo ¿Cómo te te clavaste en el pelo? ¡Hey! ¡El mejor! ¡El mejor de la gente! ¡Hey! Así es Bueno, estamos limpiando Ya es porque terminamos el video Lo que parezco un braquero Me dio una puñada también Pero lo importante es Que ustedes se rían Claro, tenemos un pichón Ok Sé que estoy raro Sé que me veo feo Sé que soy raro Pero lo importante es Que se muero ¡Hora! ¿Qué haces, ah? Entonces, ¿tú piensas Pásate el diente en el teléfono Y no haces nada aquí, ¿verdad? Porque yo soy la clava tuya, ¿verdad? La clava de Papotico La que tiene que hacer todo en la casa Cuando Papotico quiera Aponta, ayuda A alguien en esta casa Mujer, tú estás hablando mucho Tú estás hablando mucho ¿Cómo es porque tú dijiste? ¿Cómo tú hiciste eso? Mami Tú me estuviste entrenando Todo este tiempo Pa' esto Tírame otra, tírame otra, tírame otra Ay, Dios mío ¿Para qué ya me casas con este hombre? Papotico Papotico ¿Quién te dio permiso para salir? Sí, mami Salí sin tu permiso Pero hay dos cosas Con las que no cuentas Una Estamos en un terreno grande En el cual puedo correr sin cansancio Y dos Y más importante No traíste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay, Papotico ¿Cuándo tú me aprendes Que cuando tú ibas Ya yo venía, Papotico La barita no La barita no Sí, ¿quién? Dígame, dígame Hola vecino Yo vivo sola La tercera Y quería saber Si usted me podía ayudar Con mi internet Que se me dañó Y no sé cómo arreglarlo Llame a su compañía de internet Dios mío Yo no sé lo que le pasa A las mujeres de estos tiempos Si le andan tirando a todo el mundo Guau, mi amor Pero yo te tengo muy bien entrenado No, mi amor Eso es lo que me interesa Yo tengo ganas de beberme una cerveza A ver si se me baja este estrés Dios mío Ay, mi amor Ve, que te lo mereces Bebe que una cerveza con tu sangre ¿De verdad? Emma, ni me tienes que llamar Llega a la hora que tú quieras Te amo, mi amor Ve todos los sábados y los domingos Con una excusa nueva Que esos son los días Que me gusta beber con mis amigos Toma y está tu pago No te debo Hoy se bebe Increíble Que esa sea la única forma De yo sacarle dinero a este hombre Que tacaño Ay, mana, ¿cómo tú puedes? No lo sé El próximo fin de semana Cobrale el doble ¿A dónde vamos a parar? Señor, aquí está su pescado Yo voy a ser pecado Y su besito Como usted me lo pidió Con una bichuela Que la disfrute, señor ¿Y esa señora en la ventana? Mami Entonces, Paco Tico Después de años Sin comer frijoles Ahora eres un fiel fanático de ellos Así que como buena madre Te hice un menú variado Frijoles blancos Frijoles negros Frijoles rojos Arroz con frijoles Arroz con frijoles Fideos con frijoles 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 Pan con frijoles Y para que te bajes todo eso Un jugo de frijoles Y como tu vida necesita un poco de dulce Poster de frijoles Y te comes Hasta el último Granito Salto Bendición, mami Ay, llegó mi niño Cansado de la escuela Sí, mami Dieron más clases Mire, la neurona La tengo que Ay, sí Yo sé, mi niño Te guardé tu comida Y tú sabes Porque yo sé que esas neuronas Necesitan energía Wow, gracias, mami Gracias Tengo un hambre Sígame diciendo Directora Le decía que hace cinco días Expulsamos a Papotico de la escuela Y enviamos una carta con él Para que usted la firme Oh, ya veo, ya veo No se preocupe Que el lunes yo le voy a mandar la carta Papotico, abre el postre Por favor Pero que tú me guardas de postre No, madre Llega a sacar la información Al mío Sí, siempre odiando Vuelve en un parque Jugando va a que boli Echando los pasos Haciendo perrear ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo No se preocupe Que yo la veo en el bingo Que el bingo le guarda yo a Papotico ahora No, no, mami Tranquila, mami Déjame explicarte Ay, Papotico Mami, déjame explicarte, mami ¿Sabes qué más sabe el diablo por viejo Que por diablo? Líder, mire ¿Usted está seguro Que usted le va a tocar esa puerta A esa tipa? Manito, yo le voy a tocar la puerta A esa tipa Porque yo estoy enamorado de ella Y a mí no me importa el marido Y a mí no me importa el diablo Que esté allá adentro Yo le voy a tocar la puerta Para que ella sepa Que tiene un tío Está bien, está bien Vamos, ven Te lo estoy diciendo Manito, yo voy a tocar Porque yo soy un tío ¡Porjale, toca! ¿Qué es lo que? ¿Quién allá? ¡Arepa! ¡Remita que es su arepa! ¡Feliz Navidad! Bienvenido a Fireman ¿Cómo le podemos asistir En el día de hoy? ¿Qué? Repita, ¿cómo fue? Señor, disculpe Que no lo puede entender Déjame que yo le llame a alguien Con más experiencia Señora ¿Sí? ¿Para qué soy buena? Señora, ayúdame con el caballero Que no le entiendo, por favor Dígame, señora ¿En qué puedo ayudarle? Señor Él dice que tiene una gripe Que lo está matando Que necesita que le recetemos algo Ahora Yo le voy a recetar algo Mire, usted en la mañana Se va a poner Dos dedos de vaporú en la nariz Cuando se despiende Entonces En la noche Se va a dormir Con vaporú en el pecho Ok, gracias Allá en la fila número 2 Gracias, gracias Aprende, muchacha Que yo soy nueva Dios mío ¿Se va a windows? ¿Se va a despertar algo Con vaporú en el pecho ¿Se va a gotta 700? ¿Se va a positively? ¿Se va a desado omnierten? ¿Se va aработar algo